¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, mis mexicanos, la verdad es que con respecto al Chavo del Ocho, pues ustedes saben que después de que salieron sus personajes, ¿cierto? Más emblemáticos, incluso la Chilindrina también tuvo problemas con Roberto Gómez Bolaños por la propiedad intelectual de su personaje. Kiko también, incluso le tocó quitarse la Q por la K y fundan en Venezuela junto a Ramón Valdés en su momento A, que Kiko. Y después de todo eso, el Chavo del Ocho empezó en una decadencia, pero no dejaba de recordarnos varios capítulos ya hechos años pasados. Pues él normalmente sale, ¿cierto? del aire por derechos de propiedad, televisa ya incluso por una cantidad de tiempo, por contratos, ya no permite la reproducción prácticamente en casi todos los países del mundo. Y sin permiso ningún canal de YouTube tampoco puede publicarlos porque es un problema de copyright. O sea, literalmente te pueden tumbar el canal, solamente con que ellos detecten ya no se puede nada. Entonces, las otras es por las discrepancias que hubieron también con el elenco para no formar pues como un ambiente y quitar pues como de la mente de muchas personas el buen ambiente que se llevaba y todo con el Chavo del Ocho. Recordemos que también ya muchos de los personajes principales murieron, entonces por respeto también lo hacen. Así que si les gustan mis amigos estos temas y otros sobre México, suscríbanse, denle like, comenten y hasta la próxima.